Llama a mi puerta, 51. Parte 2. Tráiler lanzado. Un poco antes del final, el personaje de Ander Cell interpretado por Eda se sorprendió de que estuviera embarazada. Llama a mi puerta, 51. En el nuevo tráiler del episodio, el personaje de Serkan, interpretado por Kerem Bursin, será criado. La querida serie de Fox Television y uno con My Doors 51. Un nuevo tráiler ha sido lanzado. En el tráiler del nuevo episodio de Sensal Cap, que termina el rodaje y se prepara para hacer un final, Eda, que está embarazada, está contando los días para reunirse con su bebé. El embarazo de Eda ha llegado al cuarto mes. Mientras Serkan no puede esperar para averiguar el sexo del bebé, Eda le pide que se quede como sorpresa. Aunque Serkan finge aceptar la situación, moviliza a todos y a todo para averiguar sobre el cuerpo secreto del bebé de Eda. Y para Cherry, las campanas de los celos ya están sonando. Un nuevo episodio de la serie protagonizada por Kerem Bursin y Anderson estará marcado por Evans de Serkan. Serkan, que tiene un trabajador de salud 24-7 para Eda, que está embarazada, comenzará a exprimir Eda. Los fans de la serie no con My Doors están esperando otro episodio divertido.